Que tengan buen día, queridos clientes, vamos a retomar la lección de la Master P3. La Master P3 es un equipo maravilloso que lo tiene la única empresa a ser agente. Vamos a proceder a seleccionar lo que es la temperatura tanto interno como externo de este producto. Estamos hablando para seleccionar la temperatura, rodillo interno, placas de carbono interno. Estamos hablando también del proyector de 3 o de 9 externo y lo que es la parte inferior para calentar la parte de las piernas. Que también es externo. Vamos a proceder a explicarle. Uno, icono de calentamiento de rodillo que contiene y lo ven en pantalla. Presiono este icono y comienza a oscilar de esta manera. Y comienza a oscilar. Y a la hora que comienza a oscilar, subo o bajo la temperatura. Según la sensibilidad de las personas que lo van a utilizar. Igual manera de todos estos cuatro iconos que contiene lo que es rodillo interno, Proyector de 3 o de 9 externo, Placas de carbono interno que calienta la cámara y la parte inferior de las piernas externo. Esta es la primera parte donde les estoy enseñando a cada uno de ustedes. Como pueden elevar o bajar la temperatura cuando ustedes lo creen necesario. Esta es la primera lección. Y en la próxima oportunidad les voy a estar enseñando otras funciones más que tiene el Master de México.